Esto es Pisa Tranquilito Diciendo Era multimillonaria Y de más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de 10 ¡Arriba! ¡Ahora sí! ¡Fuerte Teando! Historias, historias Más que historias son testimonios Que tenemos en esta música La música de Gualdetto de Córdoba ¡Sí, sí, sí, sí! Era multimillonaria Y de más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída Del baile se fue con él Ese vago atorrante Que nunca tuvo un costel Le puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chamullos elegantes Le pinto el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de los que dirán El amor puede más ¡Mucho más! El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de los que dirán El amor puede más ¡Puede más! ¡Puede más! Una noche con su reina Y empezaron a fungir Pero rápido al careta De una cachetada Lo dio vuelta de perfil Y habría perdido Pagó caro la osanía De quererlo ser sin Se jugó y al cara lisa No lo pudo resistir ¿Por qué? El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de los que dirán El amor puede más ¡Mucho más! El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de los que dirán El amor puede más ¡Puede más! ¡Puede más! ¡Eso! Él vive al ocho cuarenta en una calle de un fifí Y él vive en una esquina, escutera, con cualquiera que se adorme Perfumada Margarita, la del pétalo del sí Que a la hora de la cita se deshoja por mí Porque el amor sobre todo la diferencia social dentro del calendario Cada día se va a pesar de las dudas y de que dirán El amor sobre todo la diferencia social dentro del calendario Cada día se va a pesar de las dudas y de que dirán El amor puede más, puede más La última, la última El amor sobre todo la diferencia social dentro del calendario Cada día se va a pesar de las dudas y de que dirán El amor sobre todo la diferencia social dentro del calendario Cada día se va a pesar de las dudas y de que dirán El amor puede más, puede más Las dudas y de que dirán